Hoy bien temprano me llegaron las noticias de cómo la CGT estaba celebrando la exención que anunció ayer el Ministro de Economía, Sergio Massa, de ganancias sobre los adicionales salariales. Sergio Massa lo que anunció básicamente es que los adicionales por productividad o los premios establecidos en los contratos de trabajo que se vinculen a un aumento medible de la performance de los trabajadores no van a formar parte de la base para el pago de ganancias, la base de cálculo para el pago de ganancias de los laburantes que pagan el impuesto a las ganancias que para esos laburantes obviamente representa una exacción, algo que les quita poder adquisitivo al final del mes. Bueno, lo que terminaron de oficializar ahora es esa suba del piso de ganancias que se suma a esta exención sobre los adicionales y que hace que los que paguen ganancias para este nuevo periodo, para estos próximos meses, porque esto hay que actualizarlo justamente a cada rato por lo que es la inflación, lo van a pagar solamente los que ganen haberes brutos por encima de 506.000 pesos por mes. Y claro, cuando alguien pueda ganar por encima de 583.000 pesos brutos por mes, van a tener una retención. Si no, entre 506.000 y 583.000, aunque ganen como para pagar ganancias, no se les va a hacer la retención, van a terminar pagándolo en la liquidación anual cuando llega a marzo. Con esto, lo que va a ocurrir con la suba de ganancias y con la exención del impuesto para los premios atados a la productividad, lo que va a hacer es que unos 250.000 empleados dejen de pagar el tributo. Pero claro, en realidad lo habían empezado a pagar en los últimos meses porque había quedado desactualizado el piso y habían hecho paritarias que para compensar la inflación superaban el piso anterior. ¿Los beneficia o en realidad les devuelve lo que ya tenían antes el anuncio del Ministerio de Economía? Para mí les devuelve lo que ya tenían antes. En definitiva, de lo que estamos hablando es de la situación del millón de trabajadores que más gana en la Argentina. Y yo recién cuando venía pensando qué decir en este espacio, repasaba lo que dijo Héctor Daer, el jefe de la CGT, que destacó que esta medida recompone el poder adquisitivo de los salarios, que esto responde a un pedido directo de la CGT, que esto va a ayudar a que los adicionales por movilidad, por viáticos y demás, tampoco estén alcanzados por el impuesto a las ganancias. Yo decía, ¿de quién está hablando? Porque yo mientras revisaba eso, miraba a mis alrededores y acá entrando a la rural veía a los chicos de la hamburguesería, que seguro que no ganan 580.000 brutos por mes ni en pedo. Veía a la gente de los stands de acá de la Feria Libro, que no quiero botonearlo, pero seguro que tampoco ganan 580.000 pesos brutos por mes, ni locos. Y veía en general a mi alrededor a un montón de gente contratada bajo modalidades que son en algún punto o en otro violatorias a la ley de contratos de trabajo. Gente que es víctima de un fraude laboral de una u otra manera, o porque los hacen facturar como monotributistas, o porque les pagan menos de lo que indica su convenio, o porque directamente les pagan taca a taca a fin de mes y no hay ninguna registración de esa relación laboral. Y decía, ¿y de estos quién habla? Porque la CGT está muy bien que defienda los intereses de ese millón de laburantes que paga impuesto a las ganancias y que forma parte, a su vez, de los 8 millones de laburantes blancos, formales, que tienen un recibo de sueldo al final del mes, que tienen vacaciones pagas, que tienen aguinaldo, que tienen obra social y todos los derechos. Ahora, ¿de los otros 12 millones de laburantes que están fuera de ese universo, en algún momento va a hablar? O, digo más, ¿de los 7 millones que no son el millón que paga ganancias y que viene perdiendo hace 5 años y medio poder adquisitivo, en algún momento va a hablar? Porque si no, empieza a correr aquel viejo cantito de a dónde está que no se ve esa famosa CGT. Sacaron un comunicado hace dos semanas diciendo que estábamos al borde del caos social. Sacaron una declaración diciendo que no se aguantaba más el deterioro del poder adquisitivo del salario. Lo sacaron ahora, después de 5 años y medio de deterioro del poder adquisitivo de los salarios. No hicieron ni un solo paro general frente a ese deterioro del poder adquisitivo del salario. Primero porque decían, no queremos que nos digan que nosotros somos los que volteamos a Macri. ¿Por qué? Y bueno, porque como es un gobierno no peronista y está esa idea de que los gobiernos no peronistas no terminan su mandato, entonces nosotros que somos peronistas no le vamos a hacer un paro a Macri porque si se lo hacemos lo desestabilizamos y nos van a decir golpista. Después cuando asumió un gobierno peronista, no, no le vamos a hacer un paro a un gobierno peronista. Bueno, entonces ¿cuándo van a hacer algo? Porque ni una ni la otra parecen ser ocasiones en las cuales un músculo poderoso que tiene la clase trabajadora de la Argentina, como su central obrera, entre en acción. Sí aparecen muy raudos cuando está en peligro el fondo de una obra social, sí aparecen muy raudos cuando está en peligro el aporte compulsivo de los trabajadores para un determinado gremio. Y es cierto, el otro día me lo decía Tomás Tornillo, los sindicalistas corruptos los son porque alguien los corrompe, los corrompen empresarios. Claro, pero la herramienta sindical en un momento de tanto deterioro salarial como este empieza a brillar por su ausencia, sobre todo cuando aparece. Cuando vos ves que aparece la CGT para agradecer un beneficio para 250.000 laburantes de la aristocracia obrera, como se decía en los 70, que ganan más de 500 lucas por mes. Y la verdad, esta realidad es una realidad ya demasiado anieja, porque los dirigentes gremiales se dan cuenta de que se están quedando sin afiliados y van a foros y ahí dicen, che, bueno, capaz alguna reforma laboral hay que aceptar, porque si no, esos 12 millones que están fuera de todos los sindicatos no me aportan a mí. Y ven que los que tienen 30 y pico, 40 y pico, en muchos casos no tuvieron una relación de dependencia en su vida. Y ven además, debajo de ese universo de trabajadores en blanco y trabajadores en negro, un universo de pobres que ni siquiera sueña con tener un recibo de sueldo en ningún momento de su vida. De esos pobres parecía en algún momento que la CGT se iba a ocupar cuando empezó a conversar con la UTEP, con las organizaciones sociales, la posibilidad de hacer algo así como una incorporación. Eso sería lógico. Ahora, también sería lógico que la CGT no obstaculizara algo que podría aumentar inmediatamente el poder adquisitivo de los sueldos, que es o una suma fija que complemente los sueldos de paritarias, o un aumento del salario mínimo que lleve el piso a 100.000 pesos, o a 120.000 pesos. Y la canasta básica es 195.000, para no ser pobre una familia de cuatro personas. Bueno, estas dos alternativas las rechaza la CGT porque no puede decir lo mismo que dice en el comunicado que saca hoy. Cuando saca hoy el comunicado, la CGT, después de agradecer la decisión de Massa, destaca que es en respuesta a un pedido concreto de la CGT. Y esto lo que les permite es sacar pecho y decir, esto lo pedí yo. Pero claro, lo que tienen que hacer es pedir algo que beneficie a los que no son de ese universo de un millón de privilegiados, de algún modo, que gana más de 500.000 pesos, en un contexto en el que el sueldo promedio es de 220.000. Y no estoy diciendo que sean privilegiados, ¿eh? Entiéndase, de algún modo digo privilegiados, porque el que gana 500 lucas o 600, tampoco es rico hoy en la Argentina con lo que valen los alimentos y con lo que ha aumentado en general el costo de vida. Yo te digo, la CGT hoy es más un obstáculo a la recomposición de los ingresos de los trabajadores que una palanca para lograrlo. Y es un obstáculo que además tiene mucho poder, porque sabe todavía que conserva poder movilización el gobierno y entonces le hace caso a estos mismos dirigentes que después empiezan a decir, sobre todo cuando van a foros empresariales, porque en la AMCHAM esta semana estuvieron los jerarcas de la CGT, estuvo Gerardo Martínez también, que no se pierde una sola, de esas el jefe de la UOCRA. Entonces, esos gremialistas que se hacen ver cuando le alivian el impuesto a las ganancias a los que lo pagan, podrían hacerse ver en algún otro momento también. En esos momentos, lamentablemente, pasa como dice la canción, ¿a dónde están que no se ven? Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Verco.